Muy buenos días a todos, hoy es 19 de abril Envía hacia lo que es la rodada del vía mundial de la bicicleta Saliendo desde varios puntos de Caracas De distintos grupos Estas se reunieron Para llegar al punto de encuentro que es en la Plaza de la Castellana Y la roda sale a la final Aquí me encuentro en la Plaza de la Castellana Ya con un grupo de gente que ha estado llegando poco a poco Y bueno, vamos a esperar a los representantes de la ruta Para que nos den sus palabras y nos explican un poquito acerca de la ruta Continuamos aquí desde Caracas Grabando todo para ustedes Estamos en la Plaza de la Castellana Estamos con Yesenia, que es una de las organizadoras de la rodada del día de hoy Del día mundial de la bicicleta Y nos va a explicar un poquito acerca de la ruta Hacia dónde vamos y cuál es el motivo Hola, muchas gracias David Bueno, hoy es el día mundial de la bicicleta Es el día de nuestra declaración de independencia Queremos aprovechar esta ocasión para hacer un llamado a la sociedad Para empezar a repensar esta ciudad que estamos creando La forma como nos movemos Y que la bicicleta tenga un espacio necesario Que la bicicleta tenga más espacio No solo la bicicleta, toda la movilidad sostenible La peatonalidad Queremos que se disminuya el uso del gano particular Y se empiece a invertir en transporte público Entonces este es un comienzo Este es un día para empezar a salir de la queja Y sentarnos a nosotros generar soluciones Hacemos un llamado a las autoridades para que se acerquen a trabajar con nosotros Y básicamente esa es la misión de este día Han muerto muchísimos ciclistas en la calle Son muchísimos más los lesionados No hay registros La normativa es insuficiente para protegernos Y básicamente estamos a la buena de Dios Y yo creo que ya está bueno de eso Y creo que somos muchos los que estamos de acuerdo con eso Entonces esa es la idea de hoy Visibilizar al ciclista como un ciudadano útil más Y que tiene un espacio en la comunidad Estamos recogiendo firmas para solicitarle a los entes gubernamentales y a los encargados de las políticas públicas Un poco más de campañas educacionales con respecto al ciclista Con respecto a las vías, la educación vial y la aplicación de las leyes En respecto a esta materia Los ciclistas nos vemos un poco desamparados en esta área Porque quizás los vehículos automotores no saben que tienen que compartir la vía Tanto con el peatón como con el ciclista Y en ese sentido es que estamos nosotros trabajando Y colaborando con toda la comunidad Para que se empleen entonces estas políticas que ya mencionamos La ruta Ok, la ruta de hoy es sencilla Aquí en Caracas Vamos a salir aquí de la Plaza de la Castellana Vamos a hacer casi todo el municipio de Chacapola Y vamos a tomar el cafetal para llegar a la Plaza Raúleu La intención de hoy es hacer un paseo para llamar un poco la atención Venimos de verde Con la intención, bueno, no traen mucho verde Nada más Pero la intención es rendir un poco homenaje a estas personas que murieron en la vía O sea, no importa que sea un ciclista panamericano Que sea un ciclista urbano Que sea un ciclista que está usando la bicicleta por primera vez Cualquier carro en la vida puede tomar Puede olvidarse de que tú estás ahí Y puede pasar lo que pasa con sus compañeros que murieron en la vía Y ni siquiera los asistieron Podemos registrar en el año 2015 Lo que va del trimestre del 2016 Que han fallecido en las vías de Venezuela Ocho personas Que son madres y padres de familia Personas que tienen un valor incalculable para la sociedad Manuel Talavera Enrique Molero Richard Ochoa José Ramón Martínez Rubén Serramera Daniela Patino Eduard Coromoto Montes Y Carlos Arteaga También observamos alarmados el creciente número de arrollamientos no fatales Robos, atracos y agresiones que la comunidad ciclista ha venido sufriendo La normativa para la protección de ciclistas es insuficiente Toda vez que está colmada de grandes vacíos legales Esto tiene que parar ya Como vamos a ir muy juntos Tenemos que tener conciencia de que tenemos nuestra pericia Depende de la seguridad del otro Si yo me caigo y golpeo al otro lo voy a lastimar Entonces vamos a divertirnos Vamos a aprovechar y mostrar la bonita energía que tenemos para cambiar las cosas Ok Entonces vamos a ir juntos Va a haber atrás unas personas pendientes Tratar de mantener el grupo junto al final De las personas que van lentos Si la...no Ni las de fija Sí, si hay unas personas que saben de primeros auxilios por sacarse une emergen... Con la rodada vamos ya saliendo desde la plaza La Castellana Somos muchos ciclistas aquí y recuerda compartir este video con Hashtag Respeta al Ciclista Hola, mi nombre es Marina Escobar, yo soy caraqueña y es la primera vez que vengo las actividades del Día de la Bicicleta Y me encantan este tipo de iniciativas porque nos permiten tomar la ciudad La ciudad es de todos nosotros, tanto los que andamos en bicicleta, los que caminamos y los que andamos en carro Y en ese sentido es súper importante que todos los grupos respeten las señales de traza Y que aprendamos que todos tenemos nuestro espacio y que si los respetamos podemos vivir y circular amigablemente Un mensaje para los conductores de los vehículos Respeten a los ciclistas, pero nos echan las bicicletas encima, que da mucho miedo Ah, perdón, los carros encima, que da mucho miedo Gracias Ok 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 El conductor común no conoce la ley de tránsito, entonces no sabe que todo vehículo de tracción de tránsito desde sangre también es tráfico y por esa falta de cultura es que no nos respetan, no es por otra cosa, si se le diera una mayor cultura al automovilista, al que maneja el autobús, al que maneja la camioneta por puesta y ellos se concientizaran de que nosotros somos igual de tráfico que cualquier otro carro o cualquier otro vehículo de rueda que esté por la calle ocupando un espacio fuera diferente la situación, es así, y bueno, por eso que a nosotros pasamos autobuses y los gramos Quítate, quítate, hay que respetar, más educación, y por eso estamos rodando hoy, sí señor, por eso estamos rodando hoy, más educación Me parece maravilloso y envidiable, ¿Usted se atrevería a participar? Sí, sí me atrevería, pero la cosa es cuando me sube, así ya, así como casi, sí me atrevo y tengo la bicicleta Ya conozco dos que bajaron Ah bueno, mejor que imposible, o sea, ya me dicen, mira dónde está la rodada que voy para allá Pero los dos son atletas Claro Y yo no ¿Me va a decir tu nombre y qué? Teresa ¿Y usted? Mayra Mayra, hasta luego Chao Bueno, y aquí estoy con David Mitocalla, él nos va a dar un poco de su perspectiva y quién es un UNESCO en MTV Team El UNESCO en TV Team es un grupo que se creó hace tres años, inicialmente por egresado de la Universidad Politécnica Antonio José de Sucre Y con el tiempo se fueron agregando ciclistas de diversas orígenes y hasta ahora pues somos un grupo de aproximadamente 30 ciclistas Estamos aquí comprometidos con esta idea pues de consentir, de hacer conciencia ciudadana Para que los conductores respeten al ciclista cuando se encuentran en la vía Invitamos a todos, a todos los ciclistas a que se unan a estas iniciativas para que de una u otra forma colaboren Para que en Venezuela se pueda practicar el ciclismo de una manera más segura ¿Hay las redes sociales con las cuales la gente se pueda contactar con usted o que quiera rodar con usted? Sí, por ahora tenemos una página creada en Facebook, la pueden ubicar por UNESCO Bike Team Unesco Bike Team, allí pueden encontrar toda la información relacionada con el grupo Bueno, gracias David Gracias a ustedes Ciclista, caraqueño, hoy estoy compartiendo el Día Internacional de la Bicicleta, es correcto, ¿no? Mi amigo también está aquí Y bueno, me gustaría que concientizar entonces a la ciudadanía A entender que tenemos que interrelacionar entre todos Tenemos que buscar por lo menos la parte de la seguridad Y bueno, tienen que pensar también que los ciclistas nosotros, aparte de hacer deporte Nosotros simplemente nos estamos trasladando a ciertos sitios de una manera sana, pacífica Entonces también tienen que respetarnos y considerarnos Espero que estén al tanto de eso Eso es todo, muchas gracias 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 Bueno, gracias 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 Gracias